Desde el Estudio 40, DJ Ripa, DJ Bobbuse y DJ Chinese presenta El Mango Relajado Ay, este mango está bien rico Guapayazos y horripicosos Se agarra el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Está bien rico, ¿no? Se agarra el mango, se jala el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado Ay, qué rico, ¿no? Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Esto es ripi genial, ¿no? Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, estoy como un mango Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Estoy bien rico, ¿no? Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se pela el mango, se chupa el mango Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Está rico, ¿no? Se agarra al mago, se jala al mago, se corta al mago, se pela al mago, se chupa al mago, se tira al mago Y el cuerpo relajado, 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 y el cuerpo relajado, relajado, relajado Espérame, ¿era mango o mago? ¡Mango! Se agarra al mago, se jala al mago, se pela al mago, se corta al mago, se chupa al mago, se tira al mago, se pisa al mago Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Ya ven, era mango Sacara el mango, se jala el mango, se corta el mango Se pela el mango, se chupa el mango, se cansa el mango Yo soy un mango, parezco un mango Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Todos somos mangos, ¿no? Ay, Alfa, tú no eres mango, tú más bien eres mango Bueno, sí pareces mango, pero chupado